Ya vieron seguramente ustedes el trabajo de Moscópico que el día de hoy, lunes, publicó el periódico Universal, tomando como referente, claro, lo que es un retrato específico y en ese sentido también fugaz, depende de lo que ocurra naturalmente con la dinámica de interacción política y social, respecto de quienes podrían ser los candidatos al gobierno de la Ciudad de México, tanto de la oposición como del partido Morena, del partido oficial. Llama la atención que Harfuch no tenga una distancia tan pronunciada respecto de Clara Brugada, que ocupa el segundo lugar, y después Hugo López-Gatell. Comentemos primero al respecto. Digo al principio que llama la atención esa, digamos, poca distancia que hay entre uno y otro, porque estamos hablando, cuando hablamos del Batman de peluche, esto es del Harfuch, el policía que quiere ser o dirigir a la Ciudad de México, estamos hablando del candidato oficial, del que apoya al presidente de la República, y del que cuenta con el respaldo de Claudia Schimbab, del mismo hombre que declaró al país en una entrevista difundida este fin de semana, que los mexicanos y en particular la izquierda, como ha hecho, el dijo, así dijo Harfuch, el presidente de la República deben abrazar a la policía y al ejército mexicano. Y sin embargo, a pesar de esa maquinaria de Estado en donde se está volcando el gobierno y la candidata oficial a la presidencia de la República en su favor, no hay una gran distancia respecto de la exalcaldesa Clara Brugada, lo cual implica un trabajo territorial importante de esta militante con un enorme reigambre dentro de la izquierda mexicana. Y también muestra que no todo es nada más el gasto y la operación política que concita los apoyos que ha logrado Harfuch. Incluso, vayamos al tercer lugar, eso mismo lo prueba Hugo López-Gatell, que ha tenido una gran presencia en los medios de comunicación digitales y convencionales, y sin embargo, sigue rezagado y mucho en tercer lugar. Estamos hablando desde luego de una encuesta que muestra puntos que pueden todavía moverse, así como escuchan ustedes. Estamos ya de lleno, empezando esta semana, estamos ya de lleno en una relación, en una dinámica en donde podría incluso sí cambiar estos números. Muy poco probable en relación con Hugo López-Gatell, para nada descartable de lo que pudiera ocurrir en una competencia cerrada en Morena, y aquí hay que apuntar la posibilidad de un riesgo importante, de una fractura, porque, pues imagínense ustedes que en la Ciudad de México ocurriera lo mismo que en Morena, cuando la elección a la presidencia de la República, las candidaturas, desde luego, en donde, bueno, soterrados, si ustedes quieren, no con mucho relumbre mediático también, pero ahí está la sangría con Marcelo Ebrard, y la sangría no solo con él, hay que anotarlo con mucha precisión. Recordemos que Adán Augusto López, después de haber sido nombrado uno de los voceros de Claudia Sheinbaum, no se ha presentado en ninguno de los eventos a los que ha asistido Claudia Sheinbaum, ni siquiera este fin de semana también en Tabasco, en donde el gobernador del estado sí elaboró esta maquinaria de apoyo en favor de Claudia Sheinbaum, y no estuvo presente Adán Augusto, como no ha estado presente Ricardo Monreal, entonces es algo que puede no llamar mucho la atención mediática, y sin embargo está mostrando estas sangrías que, reitero, podrían ocurrir también en la Ciudad de México, costoso, muy costoso sería, como ya lo es lo que está pasando en Morena a nivel nacional con su candidatura a la presidencia de la República, imagínense ustedes que esto se repitiera aquí en la urbe en nuestro país, ya veremos qué es lo que ocurre en los siguientes días, pero ahí están algunos de los apuntes que vale la pena tener en cuenta en relación con la oposición. Bueno, es importante anotar la sorpresa que significó para muchos el hecho de que Margarita Zavala ocupe las preferencias, 14% aproximadamente, de quienes votarían por la propia oposición aquí en la Ciudad de México. No estoy precisando, como ustedes han dado cuenta en las cifras, para que ustedes puedan revisar la encuesta publicada por el Universal, como les digo, el día de hoy, pero sí estoy anotando, pues primero la sorpresa en este caso de la oposición, porque Margarita Zavala esté como puntera por encima de, ¿quién lo diría? Santiago Taboada, y digo, ¿quién lo diría? Porque ha tenido una enorme presencia, porque ha tenido una inyección mediática importante, ya veremos qué tanto repunta, una vez que ha dado su informe aquí de la Alcaldía de Benito Juárez, evidentemente la encuesta no se hizo cuando este evento ocurrió, que también fue en los últimos días, el fin de semana pasado, pero lo que sí llama la atención es que esté a 10 puntos empatado con Sandra Cuevas, y eso es también muy de llamar la atención, junto con el dato político quizá más importante, que es el hecho de que le guste o no a los partidos políticos, le guste o no al PRI, al PAN o al PRD, deben incorporar a Sandra Cuevas al proceso de selección, la tenían relegada, ella misma, ¿se acuerdan ustedes? Justamente hace poco más de una semana, señaló que estaba siendo descartada, estaba siendo relegada de parte de los partidos opositores, cuando ella cree, y nosotros pensamos que tiene la razón, tener el derecho de participar en este proceso, otra cosa es por supuesto nuestras preferencias, que tienen nada que ver con este análisis que les estoy ofreciendo a ustedes, simple y sencillamente estamos seguros de que es importante que la propia Sandra Cuevas sea incorporada dentro de este proceso, así es que ahí también se encuentra, igual que en Morena, con el caso antes dicho de Clara Brugada, la posibilidad de una sangría que pudiera llegar a ser importante dentro del FAM, el Frente Amplio por México, y por último, pues sí, señalar cómo, en efecto, no hay recurso que alcance para hacer que el puntero a fuerza lo sea, como ocurrió en el caso de Hartford, o como lo que ocurre con Hugo López-Gatell, que está en tercer lugar, pues igualmente aquí el hecho de la promoción que ha tenido Tabuada, hay que señalar igualmente un tercer aspecto que nos parece a nosotros importante, y es el hecho de que hay otros candidatos que han sido mencionados que no tienen la mínima posibilidad de estar y que quisieran hacerlo o saben que no lo van a hacer, ya saben ustedes las alegorías políticas en México que son tan llenas de picardía, porque en realidad quieren lograr una diputación federal o la coordinación de la diputación federal de un partido, o quieren ocupar, digamos, la candidatura de una senaduría, bla, 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 este tipo de grillas que con sólo así, por grosso modo mencionarlas, a mí mismo me da vergüenza, pero lo señalo sólo para decir que no tienen ni la más mínima posibilidad nombres que justamente ni siquiera por eso menciono. Este es un retrato, entonces, como les he dicho, hay quienes siempre, tratándose de la encuesta que sea, la descalifican, no es el estilo de etcétera, nosotros no es tampoco que convalidemos todas, sino simple y sencillamente creemos que son referentes, aspectos que nos permiten opinar respecto de cuál es el ánimo social, hacia dónde se está inclinando y cuáles son los datos en los que seguramente los partidos y sus representantes van ateniéndose para ir tomando las propias decisiones. Lo cierto es que podemos decir que mal y de malas para Morena, con la forma en la que está procesando a su candidato y en particular que su candidato sea una persona como, les decía yo a ustedes, el Batman de peluche Hartfuch, y mal y de malas, si la oposición no entiende que necesita abrir un proceso interno de selección que refleje las expectativas sociales. Ya veremos qué es lo que pasa en las siguientes semanas.